Hola amigos bienvenidos al canal, en este vídeo vamos a ver la diferencia entre componentes escalares y componentes vectoriales. Esto que tenemos aquí es la fórmula que rescatamos del vídeo anterior que si no han visto se los dejo aquí en un link que los llevará a todos los vídeos pasados para que comprendan mejor este tema. Y recordando de ese vídeo esta fórmula nos decía que la fuerza va a ser igual a la magnitud Fx multiplicado por su vector unitario I y eso sumado por la magnitud de nuestra fuerza en Y multiplicado por el vector unitario J y pues simplemente este Fx y esta Fy se tratan de magnitudes escalares es decir una magnitud un número E, I y J se trata de vectores unitarios y mientras los escalares pueden ser positivos o negativos dependiendo del sentido de Fx o Fy que son las componentes rectangulares de nuestra fuerza F, sus valores absolutos son respectivamente iguales a las magnitudes de las componentes de las fuerzas Fx como Fy, pero veámoslo en un esquema para que se entienda mucho más. Y aquí tenemos el esquema donde aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y tenemos en flecha roja nuestra fuerza F y tenemos en flechas azules nuestra fuerza Y y nuestra fuerza X donde la fuerza X es igual a Fx por I que es esto que tenemos aquí y nuestra fuerza Y que es esta en azul es equivalente a la fuerza Y por J que es esto que tenemos aquí, es decir que la fuerza es igual a la fuerza Fx más la fuerza Fy, representados de este lado por su magnitud y su vector unitario cada uno. Y otro aspecto muy importante es este ángulo, el ángulo θ, este ángulo θ está representado por el eje de las X positivo y nuestra fuerza en rojo, este ángulo es el que llamamos θ y le da la dirección a esta fuerza F. Y ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre componentes escalares y componentes vectoriales? Bueno pues lo tenemos aquí y con este esquema ya queda un poco más fácil identificarlo. Tanto Fx como Fy que son nuestras magnitudes escalares se llaman componentes escalares de nuestra fuerza F, pero la fuerza Fx y la fuerza Y que son estas en azul que tenemos aquí representan a las componentes vectoriales de la fuerza F. En otras palabras, Fx y Fy por sí solas se trata de los escalares y al momento de multiplicarlos por los vectores escalares J e Y se convierten en nuestros componentes vectoriales. Sin embargo cuando no existe alguna posibilidad de confusión entre estas dos, tanto a las componentes vectoriales como a las componentes escalares de la fuerza F pueden llamarse simplemente componentes de F, pero aquí ya vieron la diferencia. En el siguiente vídeo vamos a continuar con las componentes rectangulares de una fuerza y las vamos a representar tanto en su magnitud como en su dirección θ, así que continúen viendo la lista de reproducción y por lo mientras si les gustó este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. Bye!